El Arcos Albacete-Básquez dio la campanada este pasado fin de semana tras vencer al líder de la categoría, Cambados por 71-80. Los gallegos, que acumulaban una racha de 10 victorias consecutivas, han visto cómo el conjunto verde no solo ha cortado esa buena dinámica, sino que también les ha desplazado a la segunda posición. Los manchegos, por suerte, siguen aferrados a la permanencia a falta de dos jornadas. Lo curioso no es ya la victoria de los albaceteños, sino que además el equipo de Alfredo Gálvez dominó el partido e incluso llegó a colocarse con 20 puntos arriba. Enchufados desde el inicio y sin nada que perder, lograron un 9-22 en el primer cuarto que sería esclarecedor. Reaccionaron los gallegos hasta colocarse con 15-24. En la segunda manga, los locales se acercaron más todavía al marcador tras un intercambio de canastas. Aún así, no sería suficiente para frenar a un albacete básquet inspirado que se marchó al descanso con 10 puntos de ventaja, 29-39. En el tercer cuarto, los visitantes ampliaron su diferencia y demostraron jugar con más tranquilidad que los locales. El equipo de Manuel Santos era incapaz de frenar el buen juego de los verdes y los nervios ya empezaban a pasar factura. La última manga fue un querer y no poder de los gallegos, pero los albaceteños no perdieron la concentración en ningún momento y aguantaron estoicamente las embestidas locales para terminar el partido con un 71-80 a su favor. Con este resultado, el albacete sigue manteniendo opciones matemáticas de conseguir la salvación.